Bueno, pues vamos con todo el circo del Barça, que al final Laporta se zumba, ¿sabéis? Del Real Madrid. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, pues bueno, poniendo un poquito en orden los pensamientos de lo que es este circo del Barcelona en un rato. En The Foramigos Podcast hablamos de eso, también lo hemos analizado esta mañana en Twitch, pero bueno, pues parece que estalla la situación de Xavi en el Barcelona, como ya seguramente lo sabéis, y unas declaraciones le van a acabar costando el puesto en lo que es el circo interminable que tiene Joan Laporta montado, ese reality show, estaba comprobando que se estaba grabando, que es el FC Barcelona, que bueno, como dijo un día David Álvarez aquí en el canal, parece que han pasado de la industria del deporte a la industria del entretenimiento. Ya os digo que voy a hacer alguna serie de reflexiones, pero la primera es que el principal pecado que se puede cometer en el FC Barcelona es tratar a la gente como adulta y es decirle a la gente las cosas que hay. Eso te puede costar la presidencia, eso te puede costar una candidatura o, en último caso, te puede costar el puesto de trabajo a Xavi Hernández. En teoría, le están echando por las declaraciones que hizo el miércoles, creo, y que aquí se comentaron en el canal las que venía a decir, a recordar lo evidente, que el Barça está en un momento muy complicado a nivel económico, que van a intentar reforzar el equipo, pero que los condicionantes son los que son, y esencialmente Xavi estaba dando su versión de esto es lo que hay, que ya lleva un tiempo con eso, porque él es un líder pésimo, como digo yo, pero ya dijo un día que aquí, que la gente que no se hiciera pajas mentales, que no había el talento que había en el 2009 o en aquel equipo de Guardiola, etc. De todas formas, el esto es lo que hay, frase que acuñó Ronald Koeman, alguien que fue tratado como un auténtico inútil en el FC Barcelona, ha tenido diferentes formas y ha tenido la misma consecuencia para el que ha pronunciado eso en el Camp Barça en los últimos años. El esto es lo que hay de Koeman, pues bueno, se le echaron encima, que no se podía tener esa actitud en el Barcelona, bla 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 bla. Poco antes, el Tuskets, este el que fue el gestor del Barcelona en ese periodo de transición entre el Bartomeu y tal y las elecciones, dijo esencialmente que la economía del Barça estaba peor de lo que creían, que la gente se olvidara de fichajes. Es lo que dijo Tuskets. Y en un punto que es muy significativo en las elecciones de la primavera del año 2021 al FC Barcelona, se presentó Freysa, un bufón de cuarta sin carisma, se presentó Víctor Font, alguien que parecía que tenía un programa, alguien que les hablaba de austeridad, alguien que les hablaba en unos términos, con un lenguaje, y sin un filtro hacia la realidad, y como adultos que no están acostumbrados, y se presentó el señor Joan Laporta, que abrazó maniquis, puso pancartas, etc. Lo que ocurrió en aquellas elecciones es que Laporta tuvo 30.000 votos y Víctor Font, que tuvo durante la campaña su versión de Esto es lo que hay, tuvo 16.000 votos, prácticamente el doble para Laporta. Así que a cualquiera dentro del FC Barcelona que se ha atrevido a decirles el club está en la mierda, con unas palabras u otras, se lo han fulminado. Ahora Laporta lo echa, y aquí es donde ya podemos entrar en varias cosas del debate. Está ya el podcast de la membresía, con Croti y con Ernesto, también, por supuesto, en iVoox, y aquí lo obvio, y que también lo comentamos luego en el de Foramigos, creo que cuando esto empieza en el mes de enero, Xavi explota. Xavi explota, y Xavi ve que tiene a Deco con sus tejemanejes, con el presidente, que le rehacen las convocatorias, que se van a jugar un partido a Dallas, que le colocan paquetes como Joao Félix, que le traen un pivote que, bueno, da para lo que da, el bueno de Oriol Romeo, y yo creo que ahí ya, él huele que la temporada va a ir como el culo, y él dimite en diferido. Sale Laporta al día siguiente diciendo que si no fuera Xavi lo echaba ya, pero aquí lo que yo creo que el objetivo uno, al final lo va a conseguir, el objetivo uno de Xavi en todo este Sainete, no era ni siquiera que el equipo reaccionara, algo que solo ocurrió a su mirada o a sus ojos, creo que él quería que lo echaran. Y él hace ese powerplay queriendo que lo echen, y le paguen el finiquito, y se vaya de aquí, pues bueno, cobrando lo que le corresponde en su contrato, que había renovado muy poco antes. Por el proceso, ¿qué pasa? Que Xavi Hernández se le ve cada vez más desubicado, se le ve cada vez más sobrepasado y más asqueado de esto. Y ocurre que llegan a un punto en el cual ellos ven que, mira, Xavi que no va a conseguir lo que quería de irse cobrando, que se va a tener que quedar en esta escombrera, que es el FC Barcelona, y Laporta ve que, bueno, pues lo que más barato le salía para poner a un monigote, pues se queda con el monigote que ya tiene, que es Xavi, y pa'lante. Hicieron el bochorno aquel y, bueno, pues fue la escenificación una de las más ridículas del FC Barcelona y en tres semanas estamos así. Ahora lo echa por eso. Porque, ¿qué es lo que hizo Xavi el otro día? Es que yo lo decía en el vídeo hace tres días. Xavi les está diciendo que, esencialmente, no se hagan pajas mentales con los fichajes a una masa social en la que los medios de comunicación alentados por el presidente les están televisando reuniones con la representante de Haaland. Que no es por Haaland, pero les están vendiendo reuniones televisadas con la representante de Haaland. Les están vendiendo por tercer año consecutivo Bernardo Silva. Tercer año consecutivo que le venden Bernardo Silva. Alguien por quien te van a pedir 40 o 50 millones de euros. Les están vendiendo también igual por tercer verano consecutivo Kimmich. Hemos visto portadas con Nico Williams que acaba de renovar. Hemos visto portadas del colombiano Luis Díaz, el chico del Liverpool, en el mismo día que Xavi les estaba diciendo esto. O sea, se lo zumba porque no está en la línea argumental, digamos, de la basura que está vendiendo el laportismo troceado con estas ilusiones de fichajes, etc. El Barça es una sucursal de mercadeo, tráfico y manoseo de ilusiones, de globo sonda, de cosas que duran una semana como también dijo y lo cito por segunda vez David Álvarez. Y claro, si aquí llega el que te está explicando a la gente lo que es el truco y que esto no da para más, pues se te empieza a caer parte de ese chiringuito con el que todavía siguen teniendo a la turba contenta. O sea, tú ves vídeos aquí de creadores de contenido, de youtubers, de periodistas, de medios de comunicación en YouTube del FC Barcelona, cada día te hablan de un fichaje. El año pasado ya de lo... O sea, aquí los tres veranos de Laporta, en realidad, o sea, los dos veranos que ha tenido, no, los tres, porque estuvo en el del 21 también, en el 21, ¿a quién fichó el Barça? A cuatro amigos, ¿no? O sea, no hubo una locura de dispendios económicos, porque no da la vaca esta más leche, no me acuerdo quién viene en el año 2021 ya. Es cierto que, claro, Laporta sale en el 21, efectivamente, empieza la temporada con Koeman, etcétera. En el 22, ya sí que con las palancas y tal, pues ya es cuando ficharon lo que ficharon, gastaron dinero, que esa es otra, en qué lo gastaron, y el año pasado el Barça, viene Oriol Romeo, viene Gundogan libre con un contratazo, pero el año pasado ya no le pudieron echar billetes a esto, porque no hay, porque no hay. Y bueno, pues ahora se presentan en esto, pero el año pasado estaban hablando todavía de grandes nombres, luego le echan la culpa a Tebas, abre así la boca al barcelonismo, les caga encima a Gerard Romero y para adelante, y no hay ningún tipo de problema. O sea, yo es que creo que esto no tiene solución, o sea, hace mucho que han cruzado la frontera de ser un club serio en convertirse esto en un show de variedades, en un reality, en el show business, o sea, es que es tal cual, y esto de ahora, pues bueno, es que quién se va a meter aquí, porque ahora ya están sonando sustitutos, ¿quién cojones se mete en esto? O sea, creo que el Barça, el United, el PSG, y te diría el Chelsea en los últimos tiempos, son los cuatro clubes más disfuncionales del mundo, cada uno tiene sus cosas. El tema es que tres de esos clubes por lo menos pueden pagar unas minutas importantes al entrenador, y por eso tienen grandes entrenadores. Tu Chelsea acabará en el United, así o una cosa así. El tema es que estos no tienen dónde caerse muertos, aparte que creo que es un club que está peor configurado. Además, que cualquier entrenador que vaya al United, que vaya al PSG, que vaya al Chelsea, va a pedir fichajes y se lo van a traer. Otra cosa es que no le puedan traer lo máximo, porque ya crecen en los árboles esos chicos y no se venden. Pero claro, estamos hablando que vivimos en un punto en el cual estos futbolistas van a tener, o sea, van a poder reforzarse esos clubes. ¿En el Barça no es así? ¿Quién se come esto? ¿Quién se come la disfunción que hay ahí montada de que te coloquen futbolistas descartes de dos equipos en un año como Félix, como Cancelo? ¿Qué entrenador se come ir a Dallas a jugar un partido en Navidad en menos de 24 horas después de haber disputado el último de Liga? ¿Qué entrenador se come que Deco te rehaga una alineación? ¿Qué entrenador se come que todo sea absolutamente televisado? ¿Qué entrenador que no conozca la mierda que hay ahí dentro y esté dispuesto a asumirla asume que por orden del presidente la prensa esté matando a tus jugadores haciéndoles campañas como a De Jong? O sea, hay demasiada disfunción. Mientras siga Laporta va a ser exactamente igual. Es un club absolutamente ingobernable. Suena Márquez, aunque les engañarán a la turba con el Flick, este que no han patado con nadie, Flick, seamos serios, una temporada buena y ya, muy buena, y ya, les van a meter la turra de Tuchel mientras dure o encuentre otra cosa, ¿acabarán con Márquez o una cosa así? Con otro títere barato del presidente para seguir con la misma mierda. Bueno, es absolutamente increíble. O sea, las tardes de gloria que nos está dando esta gente son tremendas. Gracias por estar ahí un ratito de Foramigos Podcast y a la noche vídeo también del Madrid. Gracias y hasta el siguiente.